Los tres cerditos y el lobo Con el lobo lobito, con el lobo van, marchan los tres cerditos hacia el portal Con el lobo lobito, con el lobo también, marchan los tres cerditos hacia el portal ¿Te has salido del cuento, lobo lobito? ¿No suples en las casas de los cerditos? No quiero destruirlas, deben tenerlas, que está mal el problema de la vivienda Ahora somos amigos, firme la paz y celebremos juntos la Navidad